¡Ey! 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 ¡Dan los besos! ¡Dice! ¡Tres, dos, uno! ¡Eco! Ah, es una gomina o gelatina, se le dice en Venezuela y la combino con mis rimas. Hermano, te doy contexto, si esto se aplicara a la rima, las tuyas no se quedan paradas ni echando esto. Pero espera, mis pana, que ya te dejo en cenizas, porque tú eres un malo y de buena que no improvisas. Este man llega fácilmente, parce y descuartizo, mira tu eco, hijo de puta, y yo lo dejo en el piso. Y de eso me río, se llama Ego, lo que le bajo sin que me suba al mío. Así que dale espera, hermano, más criminal, lo tuyo es artificial, mi pelo es natural. Pero mis pana, ya sabes que yo ya te he ganado, y recuerda mucho eso porque te tengo traumado. Mira la gomina, Ego, y mira los resultados, y yo no te la he hecho porque hoy te dejo despeinado. Wow, hoy me dejas despeinado, y eso en qué atenta, eso es un chinazo en cualquier lado. Así que espera, hermano, que ya ha pasado, que me hablan de Ego, lo doblego, y el nuevo queda traumado. Hablan de Ego y lo doblego, y el nuevo queda traumado, pero eso no es cuestión de Ego, es demostrar resultados. Lo que yo hago en este juego, y por eso te he acompañado. Ego, la gomina, yo ya te dejo deshuntado. Wow, tú me dejas deshuntado, no es cuestión de Ego, pero si tenemos un Ego, hay que dejarlo plasmado. Así que espera, hermano, yo te he hecho el veneno, es Ego, es Dream, porque soy un deporte extremo. Hermano, yo tengo el Ego, pero el Ego sano, por eso es que con rimas perfectas yo ya te gano. Este hermano tiene talento, ya ni disciplina, y tiene su Ego con fin del Ego ya con gomina. Mira, esto es el mejor ejemplo de mi hermano, porque todo el tiempo tengo el Ego y la humildad agarrado de la mano. Así de simple, te lo explica otra vez el chamo, ya perdiste, échate gelatina o me lo rebano. Ustedes aplauden eso, hermano, en serio que esa rima no parece decir un chamo, en serio que te gano el desafío. Este es tu Ego, pero después de la batalla ya quedó vacío. No, porque mi Ego está vacío, porque lo vacío cada vez que empiezo otro recorrillo, y otros otros recorrillos montándome por la banda, y me va a subir el Ego cuando sea me lleve a Bucaramanga. Cuando me lleve a Bucaramanga, pero si allá ya fuiste puto y cualquiera de ti ya te parte las nalgas, por eso es que te digo, hermano, este es tu Ego y lo domino porque lo tengo en la mano. Wow, lo domingas porque lo tienes en la mano, pero me lo acabas de pasar, la explicación quedó en un segundo plano. Así que espera, hermano, vacila que llego, esto no me domina, domino mi alter Ego. Pero mira, mi pana, como te meto la paliza, habla de Ego y yo no me niego a meterte esta paliza, con esta yo te niego la sonrisa, habla de Ego porque este llega y te descuartiza. Wow, te descuartiza, que posla y tan bandera, pero muy bueno, otra vez te montaste en la acera. Espera, hermano, que acumulo la ira, yo no tengo Ego, soy Egor y esta es mi hija vampira. ¡Ey, hija vampira! Ya sabe, no respira, y por eso cada vez que le tiro ya le da ira. Ya sabe que te gano, compañero, quédate mejor esta porque tiene esa pinta de peluquera. ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 Gracias.